Estamos en la ciudad de Granada y yo había escuchado hablar de Granada solamente la canción que dice que hay una linda mujer, pero aparte de eso hay también el famoso tablao que es el lugar donde bailan el flamenco, es aquí donde estamos nosotros y el piso que es de madera que estoy tocando y donde es el zapateo que hacen. Lo que le da el ritmo es juntamente con las manos a lo que es el flamenco. Este es el lugar donde tocan y cantan la música flamenca. También voy a hablar un poquito de japonés para hacer un poco de japonés. Este es el lugar donde tocan y cantan la música flamenca. Este es el lugar donde tocan y cantan la música flamenca. El lugar donde tocan las manos a las manos, es el lugar donde tocan las manos. Lo que se ve en el fondo... Los ojos y los ojos. Los ojos y los ojos. Los ojos y los ojos. Los ojos de la luz. Los ojos de la luz. Los ojos de la luz. y el bolsillo, y el bolsillo, y muchas personas han llegado a este tablao. Esto es el tablao y más tarde cada una de estas cosas también sirve para hacer percusión. Y más tarde seguramente, cuando ya esté mirando todo esto, voy a firmar unas cosas más.